Colombia elevó de moderado a alto el nivel de riesgo frente a una posible aparición del coronavirus. En Bogotá se mantienen bajo observación tres ciudadanos extranjeros sospechosos de estar contagiados con ese virus y en Cali hay una colombiana que llegó de Europa a quien se le están practicando pruebas para descartar un posible contagio con el también llamado COVID-19. Según las autoridades de salud, el riesgo de que el coronavirus ingrese al país es alto. En Bogotá examinaron a tres viajeros con síntomas. En Bogotá, Cundinamarca y con el Ministerio de Salud tenemos los protocolos de información, de identificación, de traslado y de tratamiento en caso de que se llegue a presentar. La presencia del virus en Ecuador disparó las alarmas. Es por lo que hemos visto de la evolución en Ecuador. Si bien Ecuador hasta ahora solo tiene seis casos, pues es un país fronterizo con Colombia. Ante esta nueva circunstancia, las autoridades colombianas extendieron los controles especiales a viajeros internacionales provenientes de Ecuador, Estados Unidos, Alemania y España. Aquellas personas que empiecen a sentir algún tipo de enfermedad, que lo comuniquen oportunamente a las autoridades sanitarias. Según Migración Colombia, los nuevos controles por coronavirus comenzaron a aplicarse este mismo lunes en los vuelos internacionales. Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI.